¿Quieres desarrollar mejores estrategias de comunicación? ¿Ampliar tus horizontes en el campo de los negocios? ¿O simplemente alcanzar a más personas con el mensaje de Jesús? Ven este sábado 6 de mayo a CAC Unidos y participa completamente gratis de la conferencia de redes sociales dictada por Luis Quintero, conocido como Jíbaro, creador del programa televisivo Jesús es mi bro. Sácale el mayor provecho a los medios digitales este sábado 6 de mayo a las 5 de la tarde en el Centro de Adoración Cristiana. Más información en arroba CAC Unidos en todas nuestras redes sociales y en ceaceunidos.com Entrada libre.